¿Qué tal estáis? Saluditos aquí, saludo BastyrCNV Y como veis ya estamos de nuevo en Far Cry 4 Después de ir bastante tiempo y ojo que me está viendo Un maldito coche Vale, 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 plan B, plan B, plan B Vale Y como os estaba diciendo Ya estamos de nuevo en Far Cry 4 Y en el vídeo de hoy Lo que vamos a hacer, si no me equivoco No me jodas que mi pueblo me quiere pegar Vamos a bajar para abajo, perfecto Lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy Va a ser Misión de modo campaña ¿Por qué misión de modo campaña? Porque básicamente no tengo casi tiempo Para grabar ni hacer nada Así que bueno Lo quiero dedicar al modo campaña Y así poder tirar un poquito más Y llegarnos a pasar Lo que viene siendo El jueguecillo Así que iba a mirar y comprar una munición Ahora voy a poner munición Y ahora vamos a dirigirnos sin más demora Hacia el destino Que es la misión Vamos a hacer esta misión de modo campaña La de Willis O la de la senda dorada Así que vamos a hacer la de Willis Vamos a viajar rápido Hacia Esta zonita Y nos plantamos el momento Y a ver quién es Willis Que creo que no sé quién es O no me he encontrado con Willis Así que veremos qué tal Es ese hombre Vale, vale Muy bien compañero Vamos a abrir la puertecilla Y es de noche aún Demasiado de noche ¿Por qué están de noche? Vale, vale, vale Y no paran de escucharse tiros Todo el rato En todas las zonas del mundo entero Y ahora me saldrá un maldito animal Y lo tendré que reventar Vale, no acompañado de la senda dorada Perfecto Continuamos por aquí Y nos acercamos Hacia la misión de Willis Nuestro fiel compañero Podría haber cogido un vehículo Sí Y bueno Pues no Y habéis visto que en el episodio No sé si le he dicho Hemos empezado con nuestro gran compañero El pequeño Toby era No sé No me acuerdo cómo se llamaba Nuestro elefantillo Así que este se llama Toby Y si era Toby Pues es el mismo Toby Y si no es el hermano Toby Vale, perfecto Tranquilos que no nos va a volver a ocurrir Lo de que Oh, ahora me suelto y pum Nos suicidamos Vale Vamos a bajar Vamos a bajar Me suelto Perfecto Traje aéreo Traje aéreo Traje aéreo Vale, ya no me he dado Ya no me he dado Paracaídas 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 Vale 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 Se ha ido la olla Ya está Se ha ido la olla Muy bien Aquí está la misión Cazadores de Shamantha Ubicación descubierta Que no me equivoqué Ahí está Misión de campaña Así que vamos a darle a misión de Willis Y a ver qué nos cuenta Este pequeño hombre DJ Gale ¿Sí? Hijo de Mohan Fundador de la Senda Dorada Asesinado Criado por tu madre En los Estados Unidos De vuelta en Kirat Para sufrir su último deseo ¿Quién eres? Lo averiguarás Después de que me ayudes A aterrizar en el aeropuerto ¿Y qué te hace pensar Que lo haré? Vale Vale, perfecto O sea, nos tenemos que dirigir Hacia esa zonilla Que nos ha marcado El gran compañero Y no me... Que no tengo un maldito vehículo Y tengo que ir a pie No me fastidies Vale, pues me temo que sí Así que vamos a ir a pie Y veo que tardo mucho Cuando tenemos un... Libera a Willis Esa es la gran misión Así que bueno Realmente nos estamos dirigiendo Hacia un... Aeropuerto O una especie de aeropuerto Donde está el pequeño Willis Y quiere nuestra ayuda Bueno, pequeño Madre mía Está en la popa de lo alto Vale, 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 vale Un vehículo, vehículo, vehículo No, 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 no Queda requisado Requisar Requisar Perfecto Entramos Vale, y la vuelta, y la vuelta, y la vuelta Y nos vamos A ver un momentillo Marco el objetivo actual Vale Lo marco para que me llegue por la ruta directamente Lo marco para que me lleve directamente Hacia la rutilla Y me lleve directo hacia arriba Que es más fácil Y no tenemos que dar tanta vuelta Y por si acaso se me va la pieza y cosas Así que vamos hacia arriba Y a ver que nos depara Esta pequeña misióncilla De modo campaña Entre todo, mil disculpas Por si tardaré en traer más vídeos de Far Cry Pero es que no tengo tiempo Debido a que estoy Realmente estoy trabajando Y el trabajo Mi trabajo Pues es de muchas horas No quiero decir que es Porque no sé Pero ya lo descubriréis en un futuro Si todo va como tiene que ir Así que ahora giramos por aquí Subimos más para arriba Y hacia lo alto De la colina Vale, perfecto Más para arriba Me alejo metros Pero a la vez me acerco Me alejo Al girar las curvas Que me llevan Hacia la línea recta Porque me llega Hacia una línea recta Porque me lleva Hacia el camino Más seguro Que hace curvas Y demás Porque si voy recta Obviamente me la pegaría Contra una pared O de montaña Y cosas varias Así que subimos Haciendo S Todo el rato Camino de montaña Camino montañoso Camino de mareos Y ya hemos llegado Vale No, 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 no Vale, fuera Perfecto Vale, perfecto ¿Eh? Es, es ¿Cómo digo yo? Perfecto O sea, he llegado Me han descubierto He fallado uno Me ha pegado un tiro Le he matado luego yo Y han avisado la alarma Han avisado al que No tienen cabeza supuestamente Lo tenemos que hacer en sigilo Y cosas varias O sea, nos hemos jodido Vale, perfecto Vale Vale Y una cosa más Tendrás que evitar llamar la atención Como un republicano en San Francisco Sin alarmas Que no te vean Punto Tengo una reunión Con el comandante Destinado a la Oído Y no quiero que conozca Mi as en la manga Cuando hayas terminado Llámame Perfecto Perfecto Y perfecto Vale Ahí hemos matado a dos ya Estaba esperando a que acabara De hablar el compañero Ahí tenemos un compañero Que han matado Esos bastardos Y nos sacamos de cargar a dos Y una alarma ¿Cuántas almas quedan? No lo sé Tengo dudas Tengo dudas A subir A alguna zona Y me puedan ver De hecho Tengo dudas De lo que estoy haciendo Ahora mismo Así que voy a subir por aquí Y me la juego A que Haga Haya Alguien Arriba Uy Esto tiene toda la pinta De que tiene que haber alguien Vale Ahí hay otro Fuera Bendito francotirador Cons Consilenciador Vale Hay dos He reventado a dos de seis A tres de seis Perfecto Me cago en la leche Pero como he podido fallar No me lo puedo creer Es que soy Tontísimo Tío Soy el tonto del mundo El tonto del planeta tierra O sea Es que como he podido fallar eso Tío No me lo puedo creer Vale Tranquilidad Tranquilidad Estoy en el aeropuerto Bien Antes pase por encima Y vi francotiradores Acaba con ellos Y recuerda Tenemos un enemigo común Si liquidas a los hombres de Paygan Asegurar el aeropuerto Será más sencillo Para la tienda dorada Vale Perfecto Y una cosa más Tendrás que evitar Llamar la atención Como un republicano En San Francisco Sin alarmas Que no te vean Punto Tengo una reunión Con el comandante Destinado al aeródromo Y no quiero que conozca Mi as en la manga Cuando hayas terminado Llámame Wow Quedan dos alarmas Ahí no sé por qué Ha fallado al subir Vale Porque tengo que subir Por el otro lado Y ahora me lo estoy jugando Porque estoy de espalda Al enemigo que me acabo de cargar Y por aquí Puede ser que haya un Ahí está el maldito bastardo ese Fuera tu puta cabeza Ahí hay otro Que me lo voy a reventar Desde aquí Perfecto Cuatro de seis Ahí está el otro Venga Cinco de seis Y me queda uno ¿Dónde? Ahí estás No Ya puedes aterrizar Me he cargado a los francotiradores Perfecto Perfecto Voy a aterrizar Ve a la torre de control Y avítame cuando llegue Perfecto Vale Pues me acabo de reventar Cayendo una caída mortal Pero no pasa nada Me curo Y ya está Así de fácil No alentes al comandante Perfecto Por allí Si no me equivoco Había un maldito bastardo Que me lo voy a reventar Uh Me cago en la leche Tío Sube, 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 sube Sube, 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 sube Sube, 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 sube Vale, 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 vale ¿Qué voy a hacer? Fuera Uh, que me caigo Vale, vale, vale A ver Están ahí abajo los tres Me la vuelvo a pegar Me cago en la madre que me parió Yo soy tonto Me lo hago, tío Me curo y voy a bajar rápido Baja, 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 baja Perfecto Por aquí Vale, había un agujerillo Y en teoría por aquí Pues puedo ir Sí Sí puedo ir ¿Aquí he visto una caja o algo? No Vale Podemos ir por aquí Que no se ve casi nada Pero se ve al final Pues una Unas tablillas Que podemos petar Y automáticamente Pasar por ellas Vale Y ahora esto lo peto Vale, perfecto Y tengo para ir corriendo Por aquí Y subir Que en teoría me lleva Hacia donde quiero ir Que es la torre Esta maldita bastarda Subo Con cuidado Ahí vamos a rodear Vamos a rodear Por aquí Vamos para arriba Vamos para arriba Y más para arriba Vamos para arriba Pim pam Pim pam Pim pam Y aquí estamos En el punto Perfecto Estoy en posición Vale Tengo un asuntillo Del que ocuparme Antes de nuestra conversación Si mi pequeña reunión Se pone fea Te haré una señal ¿Qué tipo de señal? Cuando diga Ronald Reagan Abre fuego Y no pares hasta acabar Con todos los malos ¿Ronald Reagan? Vale Si está alterado ya Mantendré el canal abierto Pero no hables No quiero distracciones Este tipo se pone nervioso Muy rápido ¿Vale? Vale Bien Vamos allá Pero no me deja O sea Poner el arma Ahora mismo No me deja Traje la mercancía Tal y como habías dispuesto Cambio de planes ¿Qué pasa ahora? He dicho que cambio de planes Yuma quiere verte ¿Estás de broma? No puedes hacer eso Teníamos un trato Tu avión Y tú Os quedáis aquí Te voy a llevar A ver a Yuma Vamos a hablar las cosas ¿De acuerdo? Aquí no hay nada Que hablar Amigo Allí de donde vengo Los tratos se respetan No se pueden cambiar Las cosas No es americano Ya me he cansado De esto ¿Te suena Ronald Reagan? Era el político Estadounidense Digan malos Me disparan Atentos Ahí arriba Vale 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 Ya nos hemos cargados Has fallado Willy se ha muerto Vale ¿Qué quieres que haga Con ese maldito bastardo? A ver A ver Roland Reagan Y su padre Y su madre Y me cago en todo Roland Reagan Ha dicho la señal Y me he liado a tiros Sí Vale 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 Me disparan a mí Me disparan a mí Me disparan a mí ¿Por qué me disparan a mí? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Pero aquí va a venir uno o no? Vale 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 Están reventando a mi compañero Willis O Willis O como se llame Vale Morid Morid Cargar 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 A ver Tú fuera 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 Oh no, no, no Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Vale, vale, vale Solo queda uno Solo queda uno Solo queda uno Y está por aquí Fuera Uh, sin diga Vale, pues nada Torpedazo Y venga Todo fuera de aquí Fuera Tú también Y venga ¿Alguno más? ¿Alguno más? ¿Dónde está el compañero? Pues lo reviento Ahora mismo Mira Ya que estoy aquí ¿Qué coño haces? ¿Qué coño haces? ¿Qué coño haces? Y la panda Y la panda Y la panda Y va a tomar No le doy No le doy No le doy No le doy Uh Me están reventando Me están reventando Me están reventando Me están reventando Me voy a curar Me voy a curar Porque me van a matar En 3, 2, 1, ya, 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 ya Cúrate, 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 cúrate Vale, vale, un poquito más Un poquito más Un poco más, un poco más Ya que estoy aquí refugiado Y me cago en su padre, tío Me está bombardeando ese cabrón, ¿no? ¿Qué pollas, tío? ¿Qué pollas? ¿Pero qué hostias? Va, 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 vámonos Va, tío, me cago en todo, tío Maldito helicóptero, no lo puedo fallar Tengo que salir, pegarle un zumbumbazo de estos míos Guay, si reventarle el culo a ese maldito helicóptero Coge el bazooka Había un bazooka, me parece A ver Pero, tío ¿Pero qué le pasa a ese helicóptero conmigo, tío? Vale, vale, yo me asomo Vale, tiro No, no le doy Ahora sí No, por poco No le da, tío No le da, tío No le da Por aquí había algo de bazooka, tío ¿No? Ahí está Es que no se para No se queda quieto, tío No se queda quieto El maldito Este No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío Y este quedará dos meses sin curarse Eh, mira Un mes Dos meses Un mes Dos meses Vale A ver A ver El helicóptero de los cojones ¿Dónde está? Está ahí adelante, tío No me lo puedo creer Es que te hará mucho en carga Pero esto ¿Este helicóptero no peta? ¿O qué pasa con el helicóptero, tío? O sea Le estoy bombardeando, tío Le estoy dándole al bazooka O sea El helicóptero de los cojones, tío No me quedan ya ¡Ahora sí le doy! ¡Vámonos! ¡Joder! Madre mía Encima es mortero O sea, ¿en serio me estás contando esto? Entendido, entendido Venga Acústate, tío A ver, a ver, a ver Jodice para cargar ahora, tío Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde están? Venga, afuera ¿Dónde estás? Vale, fuera Perdón si me ha dado mucho Pero me están aquí reventando Tú también te vas fuera Tú también Ahora cargo Me meto por aquí Salgo Por aquí Tú te vas fuera Tú te vas fuera He dicho que tú Te vas ¡Fuera! No He sacado este arma Me voy a curar Salgo por aquí Mato a estos dos Y mato a este tercero Y mato No, 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 no Este es un cabrón Y mato a este cuarto Perfecto Punto de control Venga ¡Uf! Madre mía Ven a buscarme el almacén Para que nos veamos las caras Vaya el almacén Las caras Me cago en tu vida entera, tío Maldito cabrón Se me ha dejado aquí solo El Willy es este de los cojones Vamos, va A ver qué nos cuenta Me la chupa, eh Cuídalo Es algo rico Es un pelo falso o algo ¿Quién eres? Mírate Un americano de pura cepa por dentro Y un brazo por fuera Eres el lobo perfecto con piel de cordero Mucho mejor que el gilipollas californiano Del que tuve que cuidar la última vez Pero ambos sois patriotas De los que se llevan la mano al corazón Cada vez que oyen el himno nacional En un partido de béisbol Por el 4 de julio Un buenazo por fuera Trabajo en Langley Agente Willis Huntley Langley En La fía Lo que necesitas saber sobre el asesino de tu padre Está en ese informe ¿Qué informe? El que hay en el avión a punto de despegar Oh, mierda Ey Necesitarás esto Oh Vale, o sea, vamos a despegar el avión ahora ¿En serio? Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale Persigue al avión ¿Cómo queréis que lo persiga? Desde abajo Desde el suelo O va a ir todo el rato así A pie Vamos Oh, Dios mío Traje aéreo Oh, Dios mío No me jodas que tengo que Sí señor Sí señor Sí señor Maletín Granadicta Ahí voy Ahí está Paracaíditas Y venga A bajar con Style A bajar con Style Vale Vale Perfecto Ahí estamos Vale 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 Pues Pues ya está chicos Aquí tenemos misión completa Está ahí un buen día Y ayúdame con un trabajito Así podré averiguar las partes que faltan Vale Soy todo y los Estoy aquí para acabar con Pagan Min y Yuma Algo que los locales no parecen poder hacer Creía que los nativos erais expertos en la guerra de guerrillas Los nativos La senda se equivoca en su forma de luchar He venido a enseñarles cómo se hace Primero Entregarles el aeropuerto Segundo Contratar los servicios de un tal AJ Gale O sea tú Vuelve a verme cuando estés listo Ah Y no menciones a la senda dorada Nuestro pequeño trato No hace falta que siempre lo sepan todo Ahora si me disculpas Tengo que plantar un pino Con perdón Ah, que grande Vale Bueno chicos Cusac Solo es un puto agujero en el suelo Que bueno pues eso Entonces ahí tenemos la misión completada En teoría creo que las misiones ahora Que por ejemplo aquí tenemos otra Ahora mismo Debe ser de este hombrecillo llamado Will No Las misiones de la senda dorada es esa Y la misión de Willis es esta O sea ahora ese hombrecillo pues es como una Tenemos otra contribución con Willis Que no tiene nada que ver con la senda dorada Y quiere ir contra Pagan Min y Yuma Pero bueno Eso es un tema aparte Y la verdad que está bastante bien Y lo veremos en el próximo capítulo Debido a que lo vamos a ir dejando por aquí Ya que hemos hecho una misioncilla Entonces el próximo capítulo Posiblemente no creo que hagamos Esperando Far Cry 4 Hasta de aquí un tiempecillo Porque es que no tengo tiempo chicos Aunque a lo mejor Si tengo tiempo Grabaré un día de estos dos vídeos Y subiremos así de sorpresa Veréis que subimos Yogi y Regi Que es una misión que tengo muchas ganas de hacer E iremos a por un pergamino de estos De Shangri-La Volveremos a viajar a Shangri-La Pero hasta entonces Nos vemos en el próximo vídeo Posiblemente hagamos la misión de la senda dorada Y luego ya iremos con nuestro gran amigo Willis El Revelator Porque se revela contra Pagan Min y Kira Así que nada más chicos Por aquí lo vamos a ir dejando Ahí tenéis todo el mapa que hemos descubierto Y lo que nos queda O sea Me cago en todo Vamos a meterle un poquito de caña A este pedazo de juego Y nada más chicos Un placer Muchísimas gracias Espero que deis un pequeño like Y nos vemos en el próximo vídeo Chaito 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 Pagan Min Morirás Uh Que bonito tío Madre mía Chaito Chaito Habitándker